Usted sabe que ya comenzaron los eventos de playa, ya yo vi que en la vega incluso hubo actividad. Bueno, pues con Siris Rodríguez y Milagros Cabral, su amor platónico y eterno... Espérese, hombre, ¿qué es de hablando? Repete a esa señora. ¿A quién? A la que usted mencionó. No, pero ese es su amor platónico. No, no, es la suya, ¿verdad? No, no, a mí nunca, yo nunca estuve enamorado de... ¿A quién? De Milagros. Pero entonces cada vez que usted vaya a hablar de esa distinguida dama, usted va a resaltar, es como una burla a mi persona, yo entiendo que... Venga acá. Mire, ellas están organizando... ¿Quiénes, quiénes? Milagros y Cosiris. Ah, ok. Están montando los juegos... ¿Immortales las dos? Las dos son inmortales del voleibol, las dos fueron capitanas de la selección. Entonces están montando un evento que se trata de un torneo norseca de voleibol. Milagros con su compañía vende la actividad y están montando también un festival de voleibol ya nacional con 32 equipos del país. O sea, tienen un torneo norseca que eso ya pertenece a la organización... Ese aval se lo da Cristóbal. Se lo da Cristóbal, exacto. Aquí hay dos paradas, una aquí en el distrito, una en el distrito y otra en Macao, que ya esa sí la organiza directamente la norseca allá en Punta Cana. Pero vamos a escuchar a Cosiris Rodríguez y a uno de los atletas senior que va a participar, que lo es Polo Martínez. Usted debe recordar a Polo, hermano de Amaury, de Bamesiano. Mi hermano Polo, bueno, lo llamamos aquí un día desde... Estaba en Nueva York porque me encontré con él ahí en la San Nicolás. Ah, bueno, pues me lo encontré que va a participar en el festival. Vámonos para allá con Cosiris y Polo. Claro, tenemos aquí un festival maravilloso desde este viernes, en donde estaremos compartiendo el voleibol de playa. Ustedes saben que siempre Semana Santa en todos los rincones se hace el voleibol de playa. Y agradecemos a Dios que la pandemia ha cedido y que contemporáneamente hay muchos eventos de playa nacional. Estamos muy contentos por eso, pero también, como tú acabas de iniciar diciendo, el norseca. Aquí tenemos ocho parejas, femeninas y masculinas, que se van a estar disputando las plazas para los mundiales. Para el mundial que hay, perdón, ahora, 2022, tendremos un nivel extraordinario. Van a estar aquí los Tyler, que son los campeones olímpicos de la medalla de bronce de los últimos juegos. Así que va a haber un nivel extraordinario y tenemos alrededor de 32 tríos a nivel nacional en diferentes categorías, libre y máster. Entonces, en cuanto al norseca primero, son ocho parejas, hembras y varones. Dime cuáles son. Bueno, vamos a tener aquí en hombres, tenemos a Estados Unidos, México, Puerto Rico, Guatemala, Cuba y El Salvador. Y en femenino tenemos también a Estados Unidos, a Cuba, México y las vírgenes, Trinidad y Tobago y El Salvador. Son los países que desde el jueves están aterrizando aquí en nuestra isla hermosa. Entonces, eso es con relación al norseca. Pero y los equipos dominicanos, hembras y varones, ¿dónde van a estar? Bueno, van a estar aquí también. El norseca se va a jugar a partir del sábado. Preferiblemente los partidos ellos son tarde-noche, porque podemos jugar hasta tarde-noche. Van a haber partidos... Sí, pero en los equipos que me mencionaste, que van a estar aquí en el Centro Olímpico, no está Dominicana. Dominicana está para el... No, exacto. Dominicana está en el este del país, está en la sede de Macao, junto con los otros países que están aquí ya. Y nada, tenemos dos sedes, porque en total son 12 equipos los que hay aquí en el país, para lo que son las dos paradas clasificatorias de este mundial. Macao es de la provincia de Altagracia, eso es por allá, por Punta Cana. Eso es correcto, la provincia de Altagracia. O sea, ahí es que van a estar entonces los equipos dominicanos. De los dominicanos están, sí, están para allá. Con relación al festival, dijiste 32 equipos, ya no duplas, sino tríos. Son tríos, sí, divididos entre la categoría máster femenino, máster masculino, libre femenino y libre masculino. Es decir que tenemos ocho equipos por cada categoría, así que esto va a ser un fin de semana estupendo. ¿Habrá premios? Claro, premios a 150 mil pesos para el primer lugar del libre, en femenino y masculino, 100 mil en lo que es la categoría empresarial del primer lugar y tenemos orquesta a partir del sábado y domingo. ¿Y quién es que está vendiendo eso? ¿Quién es que está organizando eso conjuntamente contigo? Que hay tanto dinero envuelto. Bueno, ustedes saben que mi ex compañera y ex compañera del Caribe también fue capitana, al igual que yo. Milagos Cabral, después de su retiro, se dedica a lo que es, pues, relacionado con vender los eventos, la publicidad, para nadie su secreto, que los últimos años de éxito a nivel de venta que ha tenido el voleibol dominicano en la rama femenino ha sido por la CONED que ella ha podido crear con su compañía de vender y organizar eventos. Estamos trabajando conjuntamente, al igual que con el señor César Heredia. Nada más darle las gracias a Cosiri por invitarnos y vinimos a divertirnos, ¿sabes? Y a apoyar el deporte que nos gusta, que es el voleibol. Tú que vienes de un barrio, de Mameso, y con un hermano donde jugaron todo el tiempo voleibol juntos, él como salidor y libero, tú como acomodador. ¿Qué ha estado haciendo Polo Martínez desde que se retiró como jugador activo? Yo resido en Estados Unidos y tengo mi fundación que ayuda a los muchachos que van allá. Consigo becas, tanto para las mujeres como para el masculino. Ahora mismo conseguimos un par de becas, un par de los muchachos que están aquí en la selección. Y tengo mi fundación que es Mameso Legend allá, y hago eventos deportivos. Y participamos en el UDS Open todos los años. Un equipo dominicano que está residiendo allá en Estados Unidos. Este año vamos en mayo para el Abierto de Estados Unidos, que ya lo hemos ganado en máster, lo hemos ganado tres veces en esta década. Yo veo que los muchachos de aquí también van, Cristian, Amaury y ese grupo. Nos mandamos a buscar todos los años, su ticket, su alojamiento, como un profesional, como lo que son. Lo que no le ha podido dar la selección se lo damos nosotros. Se lo damos a Mameso Legend. Se lo damos a Mameso Legend. Qué bueno. Entonces, ¿vienes aquí a divertirte o vienes pensando en los 150.000 que hay para el primer lugar? No, realmente nosotros vinimos a divertirnos y a compartir con los muchachos, hasta con mis compañeros. Hay muchos que tengo mucho tiempo que no los veo. Amaury y a Cristian los veo todos los años, porque ellos van allá a reforzar al equipo de nosotros de máster. Y si nos metemos en el dinero, bienvenido sea. Excelente. Qué bueno encontrarme con Polo aquí en la República Dominicana. Fíjense lo que él dice, que ellos tienen a Mameso Legend, que hacen un evento todos los años. Y yo he visto que Cristian, Amaury y otro grupo de ex-mamesianos viajan cada año a Nueva York a participar en esa actividad. No, lo interesante de Polo es el trabajo que tiene y la captación de talento que tiene de muchachas y muchachos descendientes de dominicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Y lo mantiene a través de la fundación participando en eventos. Y yo creo que es un trabajo que hay que aplaudir y que hay que apoyar. Polo dejó una impronta aquí como jugador, tal y como usted dijo, no era solamente el hermano de Amaury, que era el estelar. No, no, no jugó como Amaury, claro. No, no, pero fue... Un jugador de utilidad. Tuvo la desventaja de que tenía a un acomodador como Cristian Cruz por delante y entonces él jugaba la misma posición. No iba a haber mucha acción con el equipo. Pero fue un jugador de utilidad. Claro, claro. Y yo creo que es todo un evento que no tiene... Tiene el éxito asegurado por las dos grandes figuras. Y no me entrevistó a la muchacha. ¿A Milagro? Sí, ¿qué fue? Esa no le gusta hablar. Ni aparece, pero esa no se... ¿Y esa se manda cuando ve el micrófono? Pero ¿y por qué? Porque usted me dijo algo y yo estoy esperando que ella iba a hablar. Ah, ¿usted creía que la iba a ver? Sí. Así, todo pomposa, como ella. Bueno. No, usted sabe que a ella no le gusta hablar. Siempre, a Milagro no... Milagro puede dar una entrevista un día, pero a Milagro no le gusta hablar mucho. Bueno. Y Manuela, ¿qué es rica? Ella está rica. Oh. Usted dijo que quién vende ese espectáculo. ¿Fue usted que dijo que...? Porque eso es un espectáculo. No, no. Cosiri dijo que ya lo vende. Eso es un evento deportivo que es un espectáculo... Y usted no oye eso. ...que hay que irlo a ver. Claro que sí. El más alto nivel. Y entonces, esa cancha de ahí del Centro Olímpico parece una playa de verdad. Y está en el centro de la ciudad. Parece una playa de verdad, esa cancha de arena. Yo voy con mi tubo y mi cosa, pañero. No, no lleve tubo, no se falta. El tubo no se falta. Vámonos a seguir. Vámonos para San Cristóbal. Vámonos para La Pony, donde se está desarrollando en Yaguate. Le mando un saludo a Dorca, la del voleibol, que vio el reportaje. Muy contenta con lo que dijimos y le encantó ver su reportaje ahí. Porque ella sabe que eso llega y que, lógicamente, que las ayudas deben comenzar a llegarle. Pero vámonos a hablar de La Pony, porque ya entra en el receso, luego de las primeras tres semanas, la gran final de La Pony League, República Dominicana. El fin de semana se estuvo jugando y, de hecho, se está transmitiendo un partido todos los días por acá, por CDN. Da gusto ver a esos chicos. Hay un chamaquito de... Señores, hay un muchachito de 11 años que dio un palo por el mismo Jardín Central contra la brisa. 11 añitos tiene ese muchacho. Y usted dice, pero ven acá. ¿Y cómo puede ser? Hablé con él, hablé con un lanzador, con su manager y con Eugenio Baez. Se siente bien y piché bien. En el primer episodio te hicieron dos carreras, sin embargo, de ahí en adelante enderezaste el rumbo. ¿Qué te dijo el manager y qué te dijeron tus compañeros? Que tirara detrás y bajara la mano, quebrara. Ese era el asunto. ¿Qué tiempo tienes tú jugando pelota y si este es tu primer torneo de La Pony? Dos años. ¿Y en La Pony? ¿Este es tu primer torneo? No. ¿Ya jugaste anteriormente en el torneo de La Pony? Sí. Ok. ¿Cómo se llama la liga donde tú juegas en Baní, en Boca Canasta? Tengo entendido que eres. ¿Cómo se llama la liga? Liga CS Experimental. ¿Cuántos años tú tienes? Doce. Doce años, ¿en qué curso? Primero. En primero, o sea, consciente de que tú quieres ser pelotero, pero también hay que estudiar. Claro. ¿Cuál es tu pelotero favorito? Tato. Fernando Tato, o sea que tú también juegas así uno. Ah, pero mira qué bien. Ove Guerrero, ¿cuántos años tú tienes, Ove? Once años. Pues tiene la carita de muchachito, aunque el tamaño de hombre. ¿Y qué se siente de conectar ese aldabonazo, ese cuadrangular que decidió el partido, de hecho, cuando ustedes perdían dos carreras por una y lo pusiste tres a dos? Oh, se siente bien, se siente... le doy gracias a Dios por permitirme darle ese batazo. ¿En tu caso, de qué parte de Baní eres? Del centro de Baní. ¿En qué liga juegas en Baní? De la liga que mi papá fundó, que se llama Liga Santo Guerrero. Ah, es que tu papá es entrenador, tiene su liga, pero ya tengo entendido que estás en un programa, estás en la capital. Ajá. ¿Dónde tú estás jugando en la capital? ¿En qué programa? El programa se llama John Calmona. Ah, la Liga Las Avillas. Exacto. El programa de John Calmona en la Javillas, que está haciendo buenos peloteros. ¿En qué curso estás? En sexto. En sexto grado. En sexto grado. La mentalidad que tú tienes pensando en ser pelotero, ¿qué es lo que tú más deseas en cuanto a la pelota? ¿Qué tú quieres lograr? Yo quiero lograr mi sueño, que es ser pelotero profesional y toda la noche pidiéndole adiós por eso. Bueno, nosotros los entrenadores de la provincia de Peravia tenemos una unión de liga, lo cual nos debemos a lo que cada torneo que nosotros iniciamos siempre, como tenemos una unión de liga, siempre nos conjuntamos entre todos. Formamos lo que es un equipo en la provincia de Peravia para participar en los torneos que gracias a la Pony Lee Bay, el presidente de la Pony, Eugenio Valle, no ha brindado para jugar en el torneo. Hacemos un equipo para participar en estos eventos. ¿Cómo van hasta el momento? Ya estamos en la tercera semana, faltan dos. ¿Cómo van los equipos de ustedes? Y en este caso este de 11 y 12 años, ¿qué es lo que aspiran en esta gran final de la Pony? Bueno, en estos momentos nosotros, la categoría de 11 y 12 años, tenemos cuatro ganados, cero perdidos. Y aspiramos a que nosotros este grupo no nos lo quita a nadie, porque nosotros sabemos que el equipo que tenemos, gracias a los entrenadores de Baní, y conformamos un buen equipo para ser campeón del torneo de la Pony Lee Bay. Bueno, pues felicidades. Por aquí está Eugenio Valle, el presidente de la Pony. Vamos a aprovecharlo también. Eugenio, yo creo que para el receso de la Semana Santa, realmente lo que sí ha visto, el talento sobre todo, descomunal aquí en esta gran final de la Pony. Sí, ha sido una gran jornada, Lalo. Saludo primero a los amigos televidentes que siempre están ahí pendientes a las cosas de tu programa. Bueno, ha sido una gran jornada, de verdad que nosotros nos sentimos satisfechos de todo lo que hemos visto. Este torneo nacional, con muchísimo apoyo de la gente, siguiéndolo, la gente preguntando, el talento de los atletas que se ve. Entonces, hemos visto muchos honrones en ambos estadios aquí, o sea que tenemos muchos peloteros con condiciones y peloteros fuertes en este evento. Ahora viene el receso de la Semana Santa, pero faltan entonces las últimas dos finales. ¿Qué se proyecta, qué se perfila? Bueno, esperamos. Ya tenemos, en este receso ya tenemos equipos clasificados en algunas categorías, y entonces prácticamente falta la semana después, la primera semana luego de Semana Santa, para definir ya quiénes son los clasificados que van a jugar en la última semana de esta gran final de la Pony Baseball. Lo demás, la organización, el transporte, la alimentación, todo ha ido fluyendo. El compromiso que hicieron las instituciones definitivamente lo están cumpliendo. Sí, nosotros tenemos que agradecer nuevamente al presidente del comité organizador, Junior Novoa, agradecer al ministro de Deporte, al director de la ONSA, al director de los comedores económicos, al ministro de Obras Públicas, a Ángel de la Cruz, muchísima gente, el Banco de Reservas, que en la próxima semana vamos a tener uno de sus funcionarios lanzando aquí la primera bola ahí en la semifinal. Y entonces tenemos que agradecer todo lo que han hecho para que este evento sea una realidad. Llega, ahí estaba, ve lo que el propio Eugenio resalta, cómo se han visto tantos palos, porque es que definitivamente estos muchachitos de hoy, yo no sé qué es lo que comen, yo no sé cómo es que puede... No lo sabe, lo que pasa es que ahora... Bueno, es que el trabajo es diferente. Hay un trabajo, una dinámica de trabajo distinta a como usted y yo éramos muchachos. Cuando éramos muchachos, nosotros íbamos a jugar y teníamos un entrenador. Ay, nosotros con 11 años íbamos a sacar esa pelota en un play. A sacar, el lío mío era pegarle a la pelota, al 11 años. Sí, sí, Julio, Julio el de Chele era mi manager en la Liga, la Galaxia, en Villajuana, y el lío mío era pegarle a la pelota. No, yo le daba. Estos muchachos dan honroso. Yo le daba, pero no, esos palos así no. No, no. No, esos palos así no. No, no, yo bateaba a la derecha y recuerdo que papá iba, papá que fue un buen jugador de béisbol y de softball, que Dios lo tenga en gloria, vivía incómodo conmigo, decía, usted no saliste a mí, a nada, ni a tu hermano, el hermano mío jugaba a la pelota. Y tuve que hacerme zurdo. Para yo poder seguir jugando, tuve que hacerme zurdo. Batear a la izquierda y dejar de batear a la derecha. No encontré forma a la derecha de darle con fortaleza. Bueno, pues enhorabuena. Así que la pon y recesa esta Semana Santa. Como tiene que ser. Lógico, faltarían entonces las dos semanas siguientes. Se estará jugando para ya concluir y sacar los cinco campeones que participarán representando al país en la Serie del Caribe de la Pola Internacional. Vámonos a la pausa recordándoles que para vestir elegante a la moda de caché, como un hombre de caballeros, trajes elegantes y opal jeans, el jean de la actualidad, el jean de la moda, además la mejor ropa casual, opal jeans en las principales tiendas del país. Llévatelo, el Iñi.